Buenas noches, mi nombre es Guillermo Almada y me sumo desde Rosario, Argentina, a este mitin mundial de la insurgencia cultural. Y me satisface, me alegra, me conmueve que esté en la figura de este hombre, de este poeta maravilloso, iba a decir español, pero ya es del mundo, este Federico del corazón de Jesús García Lorca, a quien le he escrito un poema que si me permiten lo voy a compartir con ustedes, con permiso. Dicen que Federico está en camino, siempre está en camino, tan andaluz que es él, tan granadino, un aletear de palabras lo precede, por donde quiera que va, zumba su risa como un enjambre en medio del silencio. ¿Dónde está Federico? Quiero verlo. ¿Alguien lo ha visto? Repiten sus palabras, sí, pero ¿y su alma? Dicen que Federico está en camino y yo les creo, porque sus versos suenan donde piso, porque en el mundo todo se oye a Federico. Los toros esperan que le cante. La luna pálida, como suspendida, ilumina la noche de sus pasos y por si volviera, ha dejado entreabierta una rendija del día. El Federico de España, el Federico de América, el Federico del mundo. Dicen que Federico está en camino y es de muy caminar, don Federico. Y conforme surge de los testimonios, lo han visto por Francia en el 68, derrumbando muros en el 89. Dicen que no se va de América. Hay testigos que lo vieron en los puertos, en los paredones, en los frentes de batalla, en los aeropuertos, en los caminos. ¿Dónde está Federico? Quiero ver su esqueleto. Está jugando al corro este hombre del mundo con todos sus verdugos, el poeta de España. Dicen que Federico está en camino, ya salió de Viznar y no está solo. Preparen las banderas, los himnos, las consignas. Todos los poetas salgan a su encuentro. Federico está en camino.